La televisión no es ajena a los hechos que suceden en la actualidad en nuestro país y uno de los temas que ha estado muy presente es el posconflicto. ¿Pero cómo se debe abordar este tema? ¿Qué retos presenta para la televisión? Ese es el tema que analizamos en este capítulo de Saber TV. Cuando en un país o en una región se habla de posconflicto, quiere decir que ese conflicto llegó al escalamiento más alto, generó mucho daño y que su población o en ese momento ya están dispuestos a superar. Hay dos conceptos que se diferencian o que se están diferenciando para el caso colombiano y es posconflicto y posacuerdo. El posconflicto está más asociado a finalización por completo de un conflicto. En el caso de Colombia se han propuesto el término de posacuerdo simplemente para referirse a esa etapa que sigue al acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Pero en el mundo el concepto más común y de hecho el que más se traduce en lenguas extranjeras es posconflicto. La televisión tiene que tener una relación muy fuerte con el posconflicto porque es clave aprender de este. Lo que está pasando en la televisión tiene que hacer visible lo que está pasando ahí porque nos permite construir, nos permite construir un proceso de paz, cómo se construye un proceso de perdón, de reconciliación, el proceso con las víctimas, con los victimarios. Yo creo que hay que mostrar más estos procesos porque lo contrario no estamos perdiendo las posibilidades que hay de aprender de estos procesos y de estos resultados que finalmente se van a dar. La televisión es un servicio público que tiene como función la formación, la educación de audiencias. Y es importante el papel de este servicio porque ayudará a cambiar imaginarios, permitirá que más personas puedan concebir una Colombia en paz, una Colombia con otras pautas de comportamiento. Una cosa es lo que vive la ciudad y otra cosa es lo que vive el sector rural. Esa misma situación es la que se convierte en una oportunidad muy interesante para que la televisión comience a contar qué es lo que realmente está pasando. Comenzar a mirar historias de países que han tenido esta experiencia, qué ha sucedido, cuánto tiempo se demora. Entonces es comenzar a encontrar esos relatos, esas historias, que las debe haber por montones, qué es lo que falta, que realmente entonces los realizadores, los canales de televisión y todo aquel que está en el sector audiovisual comience a mirar qué es lo que quiere contar y qué es lo que quiere decir con respecto a un posacuerdo. Porque hay muchas cosas que no sabemos. En el caso particular de la televisión pública es un reto de dimensiones superlativas. Nos toca conjugar el entretenimiento, la educación y la información que son los aspectos misionales de la televisión con un asunto que me parece clave y me parece trascendental y fundamental en este momento y es la pedagogía de la paz. O sea, cómo encontramos la forma de llevar los contenidos de los cinco acuerdos al ciudadano de a pie. Cómo hacemos que el ciudadano de a pie se apropie de lo que se acordó en La Habana y posteriormente en el Teatro Colón aquí en Colombia, ¿cierto? Cómo hacemos que este tema de los acuerdos de paz deje ser un asunto emocional y pase a ser un asunto racional entre todos los colombianos. La televisión pública puede aportar muchísimo en estos momentos, en este proceso de posconflicto, pues porque es un medio, digamos, de acceso a la realidad por excelencia para la ciudadanía. Muchísima gente opina, muchísima gente piensa, se organiza, propone a partir de lo que ve en la televisión. Si tienes algún comentario, queja o reclamo de la programación de Teleantioquia, te invitamos a escribir al Comité Defensor del Televidente. Para comunicarte con el Defensor del Televidente, puedes escribir al correo electrónico defensor arroba teleantioquia punto com punto co o a través de las redes sociales en Twitter arroba saberte ver y en Facebook saberte ver.